La escuela tiene normalmente seis carreras en las cuales se seleccionan 10 personas por año, o sea, forma 60 cineastas por año en seis especialidades. Y lo que estamos ampliando de novedosa es la posibilidad de abrir cursos de extensión académica para la comunidad, o sea, para toda la gente que se quiera acercar a estudiar esto sin hacerlo de su profesión. Para egresados de escuela de cine, o sea, cursos ya para un nivel superior. Y estamos arrancando también con dos o tres cosas que nos dan muchísima ilusión. Una es que son todos cursos para hacer en las distintas regiones del país. Y también trabajo con escuelas primarias y con chicos de escuelas secundarias en la capital federal y en las distintas regiones. Así que, bueno, es una manera de ampliar, digamos, esta escuela pública nacional y gratuita no solamente a los cineastas que tienen la suerte, digamos, de ser becados anualmente, sino de llegar a muchos más espacios y a mucha más gente. El ciclo es parte de esa extensión. El ciclo se llama Maestros del Cine. Es una serie de charlas que vamos a hacer anualmente para alumnos de todas las escuelas de cine que se quieran acercar, no solamente de la NERC. Por eso es parte de lo que es la extensión académica de la escuela. No abarca solo a los alumnos de la escuela, sino a alumnos de todas las escuelas. Y tenemos la suerte de que esta primera charla nos acompaña Daniel Burman, que además presenta su libro La suerte en tus manos, que es una... bueno, que te cuente el que es. En Argentina tenemos, no diría la suerte, porque es algo que costó mucho conseguirlo y muchas personas trabajaron por eso, digamos, de que el cine es una política de Estado. Y existe por eso. Después hay algunos directores, algunos actores, algunas escuelas, pero sin una política de Estado el cine no existe. Y creo que tenerla y disfrutarla es algo que tenemos que ser conscientes todos los días y no darlo como algo dado, porque si no sería injusto, más en un momento como este en el mundo. Las políticas de extensión universitaria que empezamos a llevar adelante a partir de hoy, que hoy estamos anunciando con qué cursos y cómo va a ser la mecánica, tiene que ver con la responsabilidad que sentimos como Estado Nacional de formar a toda nuestra gente. Argentina tiene una característica muy particular para tener tantos estudiantes de cine y tanta gente con capacidades de cine. Hay que haber tenido varias generaciones con determinado nivel educativo. Y esto Argentina lo tiene, a diferencia de muchos países de Latinoamérica. Las leyes de educación obligatoria existen en el país desde hace más de 100 años. Y esto marca una diferencia importante. La llegada del peronismo también y la democratización de la educación y la cultura al país en la década de los 50 también tiene que ver con esto. Bueno, conclusión que hoy tenemos 14.000 alumnos de cine en todo el país y mucha gente con capacidad de producir, que no tiene acceso a esta educación tan específica. Y nosotros consideramos que tenemos los mejores profesores, los mejores docentes y los mejores equipos. Y ante esta inquietud de los jóvenes en general, pensamos que es lo que tenemos que hacer. Así que ahí vamos. Gracias. 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 Gracias.